Te lo agradecerán. Más información en VaporLospibes.com.ar Trae tu tapita a Colón 561 Honorable Consejo Deliberante San Luis Punto de Reconexión Fundación Garrahan Fin Espacio Publicitario Transmite FMGPU Desde San Luis, Argentina Lo que es Pelota al Piso El programa de deporte con toda la actividad Del fútbol puntano y demás Soy Fernando Mover Y lo voy a estar acompañando de esta hora Hora y media Muy buenas noches Facundo, ¿cómo estamos? Buenas noches Fer, buenas noches a tal audiencia Muy bien, excelente Una semana muy buena A pesar de mi inactividad Demasiado bien Demasiado bien Y hoy recuperamos un recluta Que lo teníamos Y perdimos uno también Y perdimos uno Pero bueno Así es, fue uno por uno Así que Fue el cambio, ¿no? Así es Muy buenas noches Tute Trigo ¿Cómo estamos? Buenas noches Fer Buenas noches Facu Buenas noches a toda la audiencia La verdad, excelente estamos Muy bien, me alegro Pero bueno, para comenzar Recordemos cuáles son nuestras redes sociales Nos pueden contactar a través de Pelota al Piso Por la fanpage de Facebook Nos ponen Pelota al Piso Y nos pueden encontrar Ahí podemos leer sus mensajes y demás Este fin de semana Hubo mucha actividad deportiva Así que vamos a estar repasando poco a poco Lo que ha pasado en el fútbol puntano Y otras actividades como el hockey Un fin de semana que también volvió el fútbol de AFA Un fútbol que se extrañaba Hace mucho ya había olvidado cómo eran las transmisiones de radio De Costa Febre por Radio Rivadavia Así que se me cayó un lagrimón más o menos ¿No es así, Facu? Así es La verdad, bueno, un partido emocionante También, como él lo hace especial Así que contento, me imagino, también por el triunfo de River Obviamente, siempre venimos recopados, me parece Y por la Supercopa, obvio Y bueno, pero eso ya queda en el pasado Y bueno, vamos a ver qué sale Bueno, tenemos un programa bastante movidito Bueno, ya les dije, esto es la fanpage por donde nos pueden ubicar Así que cualquier contacto, mensaje que nos puedan mandar Por el mensaje privado O por escribiéndonos en nuestro muro de Pelota al Piso Vamos a estar leyendo los mensajes Bueno, para comenzar Recordemos que nos van a estar acompañando La gente de Gimnasio a la Par Entrenamientos personalizados Entrenamientos funcionales CrossFit Jam Localizada Aerobic Zumba Aerolatino Todo Todas las actividades Con la mano de Mariano Palacio Y el señor Claudio Juárez Lo espera por Hilario Azcazubi Número 170 A 100 metros del Palacio Legislativo Gimnasio a la Par Así es Y agradecemos también a la gente de Fruta Show Que nos está acompañando Fruta Show La mejor variedad en frutas y verduras Al mayor y por menor Fruta Show Avenida España 1285 entre Caseros y Mitre Teléfono 1264-42-2866 Muy bien Bueno, una vez que ya hicimos nuestros anuncios ¿Qué tenemos para este programa, Facu? Esperamos la comunicación con Mariano Agüero Por el tema del fútbol femenino Que bueno, le mandamos un saludo Y que se recupere pronto Está enfermo Mariano Primera división Reserva y Infantiles Primera división Reserva Primera división Donde se jugó la cuarta fecha del torneo Oscar De primera división Oscar Severo Fernández Así es Y en la punta Perdón Y en reserva Hernán Roque Astudillo Roque Astudillo Hubo una nueva fecha Muchos resultados Y bueno Y un partido pendiente Que va a quedar seguramente Para el próximo miércoles Que puede ser histórico Para la institución Eh JEPU Así que ya vamos a estar dando Más información Eh Con respecto al fútbol infantil Ya Ya han llegado Muchos de los resultados Eh Ya hay un nuevo campeón En la categoría 2005 CAI San Luis es el nuevo campeón Así que ya vamos a estar repasando Todos los resultados Y además Eh De la mano de Tute Trigo Y le agradecemos Que haya gestionado esta visita Eh Nos va a estar visitando La gente Del club deportivo La punta Los chicos de primera ¿No es así Tute? Sí Ahora dentro de un segundo Estarán llegando Los chicos de la Primera de la punta Que vienen muy bien En el campeonato ¿Cómo vienen Facu? Eh En este momento Eh Partialmente se encuentran En la primera posición En categoría primera Y en la Y en reserva Deben andar por ahí Está merodeando Sí en las primeras posiciones También le está yendo muy bien No como la primera Pero bastante bien Muy bien Ya vamos a estar Interiorizando sobre el tema Y bueno Le agradecemos a la gente De la punta Que nos va a estar visitando En el próximo bloque Ya vamos a estar con ellos Eh Bueno En lo que respecta Al fútbol femenino Bueno Como ya dijimos El señor Mariano Agüero Vamos a estar en comunicación Telefónica Eh Donde va a estar repasando Todos los resultados De la asociación Y bueno Y con respecto a la Liga San Luis Eña En fútbol El fútbol femenino Está en un impas Ya la semana pasada Jugó Estancia grande Se consagró campeón Así que Se deben estar Armando Para el próximo torneo Clausura Y por último El hockey De San Luis Eh Ha sido De renombre Este fin de semana Donde Las chicas de Jepu Eh Volvieron a ganar Le están pasando el trapo A la A la gente de Mendoza Eh En la división B Del campeonato De la asociación Mendocina Así que Eh De la mano De la Sole García De la De las señoritas Rinaudo De las hermanas Rinaudo Y demás chicas Eh Están Eh Puntera En el torneo Y parece Imparable Y con respecto A también Nos vamos a Mendoza También con respecto A eso La sub 16 De la selección De San Luis Se consagró Esta tarde En la tercera Posición Eh Tras adjudicarse El tercer puesto Perdón Eh Venciendo a la gente De la selección Chilena Así que bueno Vamos a estar repasando De todos los resultados Del fin de semana En La sub 16 De la selección San Luis De hockey Eh Bueno Vamos empezando Por partes Sí Facu Eh Dejá de mandar un saludo A un amigo Que se suma también Eh A la audiencia Rodrigo Lucero Saludo grande Para vos Un saludo Será entonces Eh Bueno Eh Así que Este fin de semana Eh Quedaron Solamente Un partido Que a deuda Es La gente De Gepu Y Estudiante Que va a estar jugando El miércoles que viene ¿No Facu? Así es Con horario a confirmar La idea es Y bueno Lo que a muchos nos gustaría Que sea De noche Debido a que bueno Gepu Ya está en condiciones De jugar un partido Nocturno Esperemos Que se dé Sea el horario que sea Pero que Que se dé Para no trazar Una fecha más De torneo de primera división Y yo creo que Si no es Si no es de noche De tarde puede ser O se complica Unos entrenamientos De los demás Categorías Eh La verdad no sé El miércoles Suele ser un día En el que bueno Se le brinda la cancha Por un largo tiempo A la primera división Así que no creo Que haya inconveniente De jugarlo tarde De noche El sumo arrancarán De una A la una A la resero Y a las tres La primera Y a las cinco Ya la tienen libre Así que Puede ser Esa es otra opción Esperemos que se juegue Así que sí Con respecto a Gepu Eh Pero nos vamos Al fútbol infantil En un rato Voy a estar leyendo Un comunicado Que me han mandado Los delegados Del club Gepu El señor Hugo Pai Y el señor Daniel Payos Eh Me solicitaron Que se podía leer Un comunicado Con respecto a una situación Particular que vivió La categoría 2005 Si no me equivoco El fin de semana En un partido Contra Independiente De Beasley Donde Eh El mayor problema Fue la mala inclusión De un jugador Ya vamos a estar comentando Al respecto Cuando estemos dando Todos los resultados Del fútbol infantil Así es Eh Bueno Nos acomodamos Para el próximo bloque Donde vamos a estar dando Todos los resultados Del fin de semana Que ya lo tiene Eh Mi amigo Facundo Eh Nos vamos a acomodar Y bueno Eh Y estamos esperando La gente de La Punta Que ya seguramente Está llegando Lo citamos para los 8 y cuarto Así que Seguramente en un ratito Ya va a estar con nosotros Y lo vamos A hacer Una entrevista Interesante Vamos a ver Que sale Que Que tiene la particular Particularidad El Club La Punta De hoy No hacerse No hacer local En su ciudad Exactamente Y que nos cuente un poco Su forma de trabajo Debido a que le está dando Frutos Me parece que están haciendo Las cosas bien Así que Que nos comenten un poco De su actualidad Muy bien Bueno Nos acomodamos Eh Gustavo Nos vamos a un corte Y cuando volvemos Facundo va a decir Todos los resultados De este fin de semana En división primera Y en reserva Y bueno Quedamos esperando A la gente de La Punta Bien Estamos de vuelta Con Pelota al Piso El segundo bloque Bueno Recordemos Que nos están Acompañando La gente De Gimnasio A la Par Entrenamientos Personalizados Entrenamientos Funcionales CrossFit Jam Localizada Y todo lo demás Con la mano De Mariano Palacio Y Claudio Juárez En Hilario Los Casubis 170 a 100 metros Del Palacio Legislativo Gimnasio A la Par Y agradecemos también A la gente de Fruta Show Que nos acompaña Fruta Show La mejor variedad En frutas y verduras Al mayor y por menor Fruta Show Avenida España 1285 Entre Mitre y Caseros Teléfono 1264 42 28 66 Muy bien Facu Hubo una nueva fecha Del fútbol puntano En primera división En primera división Y en reserva Donde hubo ciertas Particularidades Y bueno Lo vamos a andar repasando En este primer bloque Así es Bien Contanos Bueno Se jugó la cuarta fecha Del torneo En primera división Oscar Ciudero Fernández En el cual Bueno En la zona 1 Se obtuvieron Los siguientes resultados El Sporting Hoy de local Se hizo más fuerte Que nunca En un partidazo Según leímos Por algunos medios Derrotando 3 a 2 A San Antonio Y es más puntero Que nunca Muy bien El Sporting Que viene invicto Y el Gatín Que ha ganado Los 4 Que jugó Muy bien Por el Gatín Partidazo Me han dicho Que fue Así que Bien Es bueno Importante eso Con todo Lo que significa Con un Robert Vallejo Ingresando del banco En todos los partidos Y bueno Hoy fue clave Anotando Un doblete Para el Sporting Así que Bueno Saludos grandes Para la gente Victoria Que nos escucha Efe Juniors Que se sacó la mufa Como leí por ahí En alguna página Al fin Después de Bueno 4 presentaciones Perdió en las 3 primeras Y hoy al fin Pudo ganar 2 a 1 Ante el Lince Huracán Que también No le pierde Pinsa a Victoria Ha ganado Todo lo que jugó Esta vez Fue por 3 a 1 A la vez de la quebrada Muy bien Por la gente de Huracán Y bueno El partido que se da De zona 1 Que es Gepo Estudiantes Como mencionábamos Posiblemente A jugarse A la noche Ahora Lo vamos a confirmar Le vamos a escribir Al señor O lo vamos a llamar Al señor Hugo Paz A ver si nos puede Confirmar esa información Hasta ahora Hasta ahora se jugaría El día miércoles Gepo Estudiantes Exactamente Sin horario Confirmar Bueno Vamos a joderlo A ver si Si nos puede Tirar la La primicia Entonces Bueno Con respecto a la zona 2 Defensores Que visitando en el predio Nada más Nada menos que en Juventud Lo derrotó por un a 0 Un Defensores que Continúa muy bien Y un Juventud Que en primera edición No levanta cabeza ¿No? No levanta cabeza Me parece que El recambio De chicos Que hubo En la primera división Ya tenía un plantel Más o menos armado Pero Muchos chicos de reserva Han subido A la primera división De Juventud Y Bueno Me parece que le está dando Sus Consecuencias Quizás Pero seguramente Juventud Tarde o temprano Va a lograr Posicionarse De buena manera Porque Más que Considerando Como son sus inferiores Así es Bueno La gente De hoy Que nos visita Que bueno Que viene muy bien Viene bueno En cuatro presentaciones Está invicto Ha ganado Tres de los cuatro Que jugó Hoy lo hizo Frente Unión De visitantes Por un a 0 Muy bien Por la gente De la punta Quedan en primera posición Si no me equivoco Si no hago mal Los números Parcialmente Porque Kai Quedó libre No perdón Exactamente Defensores Creo que Bueno jugó tres Está con nueve unidades Y Y Kai También está con nueve unidades Exactamente Hoy quedó libre Kai Esta fecha Así que bueno La punta con diez puntos Sería El pundero Quien lidera La zona dos Así es Bueno nos vamos A lo que nos dejó Independiente Bisley Versus Unión del Sur Unión del Sur Que visitó La ciudad de Bisley Y se trajo un triunfo Por dos tantos Contra cero Importante triunfo Es muy difícil ganar En Bisley Si Muy difícil Y bueno Trapiche Que recibió el chorrillo Y Ganó por un a cero Resultado parece cerrado Por lo que hoy Se hizo fuerte el local Y bueno Se quedó todo en un a cero Muy bien Bueno Ya llegaron La gente de la punta A la vuelta Vamos a estar repasando Los resultados de reserva También Facu ¿No? Así es Ya estamos con todos los resultados Toda la actividad Y bueno A confirmarles Lo de GPU Estudiantes Muy bien Bueno Ya están la gente de la punta Podemos Facu Si querés repasar Mejor ahora Los resultados De la división reserva Para que nos vayamos Acomodando Dale Me parece bien Bueno Lo que nos dejó Esta cuarta fecha Del torneo de reserva En el parque Los victoriosos Victoria Se hizo fuerte Victoria que continúa Invicto Y en primera posición En reserva Triunfo por 3 a 1 Versus la gente De San Antonio Estancia Grande Efi Juniors Que en reserva también Levanta cabeza Triunfo de local Por 1 a 0 Ante el Lince Huracán Y la Bella de la Quebrada Que no se sacaron Ventaja Empate en 0 Para ambos GEPO Estudiantes A confirmar Se jugaría el día Miércoles Como ya lo anticipamos Bueno Todo eso fue Con respecto a la zona 1 Zona 2 Juventud Que sigue imparable El último campeón Y continúa invicto Golió por 4 a 0 A defensores del oeste Union Y Versus la punta Esta tarde Bueno Nuestros invitados Igualaron en 2 Ante la Academia Puntana Independiente Bisley Que bueno También cayó En categoría de reserva Nada más Nada menos Que por 3 a 0 De local Un resultado Un tanto Abultado Para ser De su localía Y Trapiche Que bueno Terminó Empate en 1 En categoría de reserva Así que Bueno Eso ha sido Toda la cuarta fecha De la Liga San Luiseno De fútbol En primera edición Y en reserva Muy bien Finalizando el programa Vamos a estar haciendo Un repaso De las tablas de posiciones Y obviamente Otro 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 comentario Con respecto A esta nueva fecha Que nos dijo El fútbol puntano Muy bien Ya están la gente De la punta Se están acomodando Buenas noches ¿Su nombre? Ariel Arce Ariel Arce ¿El DT? Sí Muy bien Bienvenido Gracias por venir Gracias chicos Por haber venido Tomarse las molestias Sé que Están saliendo Del vestuario Más o menos Bueno Coméntenos Que son las sorpresas De este Este nuevo torneo Cómo se han ido preparando Y qué expectativas hay Con respecto al equipo Bueno Primero buenas noches Y gracias por la invitación Y por ahora Estamos contentos Gracias a Dios Porque se nos vienen dando Los resultados Si bien Del campeonato pasado No se nos venían dando Las cosas Pero Todos sabemos Que la punta Hacía Creo que más de Más de seis años Que no estaba en primera Y bueno Eso también fue Empezar todo de cero Te lleva Como se llama Tiempo Y eso fue lo que lo llevó Y el campeonato pasado Lo fue mal Realmente Tanto por los resultados Y también por Por Como digo Por ir armándolos De a poco Pero Por suerte Después Pagamos el derecho De piso Y Pudimos hacer Una buena Pretemporada Que es lo que nos faltó El primer campeonato Y Haciendo una buena Pretemporada Y así cambiaron Y así cambiaron las cosas Y pudimos armar Un grupo bueno Gracias a Dios Y por suerte Se lo están dando Las cosas La verdad que Todos estamos Estamos Contentos Todo porque Se lo están dando Las cosas De poco Muy bien Y además Hay que destacar algo El Club de la Punta No es un equipo Que quizás Está arrancando Si bien Es el primer año Después De su vuelta Pero El Club de la Punta Es un pentacampeón De la Liga San El Seño de Fútbol Ya ha sabido Lo que es levantar la copa El torneo Salir campeón Participar en torneos federales Y me imagino Que también Implica Una cierta responsabilidad Y una cierta actitud Para todo lo que es La ciudad En la que es Reunir a los chicos En aquella ciudad Si la verdad que si Como vos lo decís La Punta Es uno de los equipos Que más ha ganado acá Por eso Es como que Teníamos que dar Ese salto ya Y por suerte Gracias a Dios Como te digo Se lo está dando Bueno pero Todo se llevó su tiempo Hay que Hay que ser Consciente de eso De que También cuando vos Hace mucho Que no estás jugando Te cuesta después Pero bueno Por ahora Gracias a Dios Lo estamos armando Bien como equipo Y eso es lo que Lo está llevando A conseguir Y que hoy Gracias a Dios Quedamos Quedamos punteros Así que Se los viene Un rival duro Ahora pero bueno Vamos a ver que pasa Muy bien Muy bien También están Algunos de los chicos Jugadores del club La Punta Buenas noches Gracias por venir Su nombre Buenas noches Cristian Cristian Muy bien Cristian Comentame Como De que posición Jugás Y como Se han estado Preparando Con tus compañeros Bueno Mi posición Es marcador central De 2 de 6 Anteriormente Jugado Bueno De lateral También cuando Hacía falta Y la verdad Que como dice El profe Hicimos una buena Pretemporada Dura Duró más o menos Un mes Casi A veces Doble turno Y la verdad Que nos preparamos Mentalizándonos En mejorar La imagen Que dejamos En el campeonato Pasado Que donde Obtuvimos Un solo triunfo Y ahora Hemos metido Creo 3 triunfos Y un empate Venimos invictos La verdad Que contento Porque Uno se preparó Bien mentalizado Metiendo mucho sacrificio Y la verdad Que se te están Se te están dando Las cosas A uno Lo reconforta En lo personal Y en lo grupal ¿No? Queremos tratar De volver a poner A la punta En los primeros puestos Y Y volver a A rivalidar Lo que Lo que fue En su momento La punta Cuando recién apareció Muy bien Bueno También lo va a estar Acompañando Bueno Su compañero Dígame Su nombre Rodrigo Castro Rodrigo Muy bien Rodrigo Decime Que expectativas Hay para el torneo Y como observas Al equipo Y primero que todo Es Ir partido a partido Tratar de Sumar la mayor cantidad De puntos Que sea posible Y tratar de Clasificar Después Bueno Veremos Los cruces Como nos toque Ya son Mano a mano Así que Ojalá Podamos llegar Lo más lejos Posible Pero Lo ideal Sería Clasificar Y Ver si podemos Pelear algo Muy bien Y con respecto A sus rivales En la zona ¿Qué evaluación Le haces? Y nos tocó Una linda zona Competitiva Yo creo que Las dos zonas Son Son parejas Con rivales Difíciles Y nos tocó Los últimos Finalistas El campeón Kai Y defensores Pero Son todos Rivales Complicados Así que Hay que ir Partido a partido Muy bien Y bueno La misma pregunta Va para su técnico No sé Qué evaluación Hace Con respecto A la zona Que le ha tocado En este nuevo torneo Y la zona Es una zona Una zona dura Ahora El próximo fin de semana Los toca Con Con Kai Creo que Es Yo lo vi jugar Y Es uno de los mejores Equipos de San Rila En todas las líneas Se nota que es un equipo Bien trabajado Son Jugadores que vienen jugando Hace mucho Y bueno Y eso Y eso es lo lindo Que nos va a tocar a nosotros Porque Creo que a los jugadores Tanto como Como los técnicos Todos esos partidos Son los que Lo que realmente Este Es lindo para jugar Así que Vamos a ir A dar lo mejor De nosotros Pero Como te digo La Kai Nosotros Yo lo tomo así Como que ellos Están un paso más adelante Que nosotros La Kai Defensores Porque Nosotros recién Nos estamos armando Y recién Nos estamos formando Como equipo Que es lo que Es lo que Nos faltaba a nosotros Pero Ellos ya son un equipo Por eso te digo Nosotros mira Con nuestras armas Pero Como se llama Como te digo La Kai Tiene muy buen equipo Pero Nosotros tenemos Lo nuestro Y creo que Le vamos a dar pelea Si Bueno Ya habló De la Kai Y también Le tocó La fecha pasada Un equipo duro Como es el De Juventud La fecha no La anterior fecha De Juventud Que es un equipo Quizás Tradicionalmente Tener un equipo duro De buenas inferiores ¿Cómo vivió ¿Cómo vivió ese encuentro? Sí La fecha fue durísimo Juventud Ya por sí Como vos Estaba diciendo Que También han subido Muchos chicos Pero son chicos Que te juegan Muy bien Al fútbol Ellos Que se yo Ahí Juventud Siempre te prueba Que se yo Por categoría Que se yo Te va probando Muchísimos chicos Que eran los mejores Desde San Luis Tanto lo hace Juventud Estudiante Pero Pero bien Es un partido lindo Porque Se puede jugar bien Al fútbol Tiene buena cancha Pero nosotros tenemos Jugadores en medio campo Que Que se tocan muy bien El fútbol Y eso fue lo que Lo que los llevó A ganar el partido Muy bien Bueno Otro de los jugadores Del club La punta ¿Su nombre? Leandro Romero Muy bien Leandro Bien Contame De qué posiciones Jugás Y bueno ¿Cómo observás Este torneo? ¿Cómo se ha desarrollado El club La punta? Bueno Mi posición Es enganche Nada El campeonato Bueno Cada campeonato Es complicado Difícil Como dijo el profe El campeonato pasado Se nos hizo bastante complicado Adaptarnos de nuevo Hay muchos jugadores Que ya hace Tres años Que no compiten Y bueno Y pudimos Este campeonato Lo veo bien Estamos bien preparados Como dijo Cristian Hicimos una buena pretemporada Estamos metidos En el objetivo Que queremos Que es clasificar Entre los cuatro Y nada Vamos partido A partido Tranquilos Y bueno Esperemos que Nos sigan acompañando Los resultados Observan Que el torneo Es ida y vuelta Quizás recién van Cuatro fechas Todavía queda mucho De lo que significa La primera fase ¿Qué es lo que se pone En el mente Que entrenamiento Todos los entrenamientos O que es lo que van Pensando el día a día No bueno Como dijo el profe Como dicen mis compañeros La idea es ir Partido tras partido Cada semana es distinta Por el hecho En que cada rival Es distinto Ahora bueno Se viene un rival Complicado Como el Akai Como es el último campeón Pero bueno Tenemos fe Como en nosotros Tenemos nuestro equipo Y sabemos que Que también podemos Jugarle igual a igual A cualquiera Muy bien Bueno la pregunta Para el profe ¿Cómo conformó Este equipo? ¿Conservando alguna base El torneo anterior? ¿Y cuáles han sido Los refuerzos? Sí Rodrigo Castro El arquero Que lo teníamos En el campeonato pasado Cristian Torres También negro Cristian También Y un par de jugadores Como seis Más o menos Dejamos seis de base De ahí incorporamos Unos chicos más Subimos unos chicos De sub-20 Pero Sí Dejamos una base Porque Lo teníamos que hacer Sí o sí Muy bien Bueno Bueno la pregunta Para Cristian Bien Cristian ¿Qué rivales Considerás quizás Bueno Teniendo en cuenta Tu posición En las Donde te llevan Más trabajo Si Si Los delanteros Quizás De equipos Como Juventud Como Defensor Sky O quizás También otros equipos Sin desmerecerlo Obviamente También Implica un trabajo Para el marcador central Sí Creo que ahora Lo más difícil En este torneo Que me tocó marcar Creo que fueron Los jugadores De juventud Porque están muy bien Físicamente Y se te mueven Permanentemente No te dan referencia Y después Bueno Cada equipo Tiene Un delantero ¿No? Que Te hace una diferencia Por ahí Tiene algún Estilo de juego Diferente Por ahí Me imagino Que los chicos Que cae Conozco 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 a Pavisic A Santi He jugado con él En contra Y en el mismo equipo Y la verdad Que también Un jugador De mucha jerarquía ¿No? Para el fútbol De San Luis Me parece que Uno de los mejores Delanteros Que hay ahora Me parece Que va Ha hecho Varios goles Y no Y todos los jugadores Son Son diferentes Por ahí El otro día Me tocó marcar Muchachos de Trapiche Que la verdad Muy fuerte Muy Muy vivo Para jugar Como se dice ¿No? En la cancha Te usa bien el cuerpo Los brazos Por ahí También hasta Te habla Al árbitro Y trata De sacarte El partido Pero Yo creo que Todos los Rivales Son difíciles Para marcar Muy bien Bueno Pregunta Para Rodrigo Contanos Que Que opinión Tenés Respecto Al torneo Este Que se organiza A partir de la Liga San Luis El torneo Clausura Que opinión Como se lo planificó Y como lo observás De acá en adelante Está buena La planificación Porque Es un campeonato Largo El campeonato Pasado Fue Medio corto Lo que si Sufrí Nomás Si no clasificas Queda Mucho tiempo Fuera O sea Parado Con los jugadores Y ahora Está bueno Porque son dos zonas Las dos zonas Son Competitivas Y Está bueno Está bueno Porque es largo El campeonato Y creo que son Ida y vuelta En la zona nuestra Creo que son 15 partidos Y bueno Y después Si clasificas Están los cruces Que no sé Si son uno O dos partidos Sí No Son partidos Únicos Ya sean En cuarto Semi Y en Y en la final Son partidos únicos Y en que La localía va a depender Creo En cuarto Y final Y en semifinal Y final Me parece que Los torneos Van a ser todos En los torneos Perdón Los partidos Van a ser todos En la cancha De la punta Bueno Continuando Profe Le sigo comentando También Tiene una cierta Particularidad Esta Que están haciendo El local No en la ciudad Sino Se tuvieron que Trasladar Lamentablemente Que seguramente Eso significa Otro gasto Para la institución Lamentable Los gastos Que por ahí Lo pudieron Haber solventado Como el campeonato Pasado Jugando en local Y en polipartido O por lo menos En zonas aledañas Y cerca En la ciudad Sin trasladarse Sí La verdad que sí Lo que está pasando Es que no No tenemos cancha Allá en la punta Y la verdad Que nosotros Tenemos Todos los partidos Los fines de semana Los jugamos visitantes Es la realidad Vos tenés tu cancha allá Vos entrenás tu cancha Y es distinto Vos al rival Y juegas de una manera Pero Nosotros venimos a jugar Todos los partidos De nosotros Son visitantes ¿Entendés? Y eso es lo que A nosotros Como grupo Los está Los está dando Más confianza Y lo estamos Reafirmando más En eso Lo hemos hecho fuerte En eso Pero sí Los otros equipos Ellos lo deben saber mejor No es como Entrenar en tu cancha Y jugar Vos la conocés de una manera Los jugadores también Y eso es lo que Lo está Lo que lo está costando mucho De no tener cancha Así que Tenemos el estadio Y la verdad Que Es algo que Uno no entiende Por ahí Que quizás Y que no No puedes usarlo Es algo que Como que No sé Te da como Un poco de bronca Mejor dicho Porque La verdad Que teniendo el estadio ahí Te tenés que venir a la ciudad A jugar Es algo que Por ahí Uno no entiende Pero bueno Son muchas cosas Que hay para llegar a eso Así que Bueno Y además También todo lo que Implica Trasladarse No Que no va a ir El mismo público Que quizás Pudiera ir Si estuvieran jugando Ahí en la ciudad Yo recuerdo El campeonato pasado Donde El presidente Carlos Vila Felicitaba Al Delegado El presidente Del Club La Punta Por la convocatoria Que tenían Partido tras partido Por Hacían ciertas RIF Hacían ciertas actividades Que eran Recaudaban mucho dinero Mucho dinero En el sentido A comparado con otros lugares Porque Hay algo que El fútbol puntano Lucha Fin de semana Tras fin de semana Es La convocatoria De la gente No es la misma De hace años anteriores Y bueno Y La Punta Había sabido Marcar el camino Y lo bueno Lo felicitaba Y lo recomendaba A otros A otros equipos El trabajo que se hacía Si, si Eso es verdad Se hacía con canastas Con cosas así Y iba bastante gente A la cancha Y eso es lo que Nosotros ahora Lo lamentamos Porque El campeonato pasó Ganamos un solo partido Y hoy que Estamos punteros Hubiese sido todo distinto Entendés Eso son Las contras que tenés Pero bueno Como te digo No hay donde jugar Es la realidad Por eso tenemos Que salir afuera Es algo que No lo podemos solucionar Nosotros Tienen que venir Allí Y bueno Pero Ojalá que Que se pueda solucionar Si podamos hacer En la punta Como debe ser Muy bien Los chicos El plantel Está conformado Con muchos chicos De la ciudad O hay otros chicos De la ciudad De San Luis La mayoría Son de Son de la ciudad De la punta De acá de San Luis Hay el Sey Lucho Y Cristian Y Viene un chico Del potrero Christopher Que por tema De trabajo Claro Pero de ahí Somos todos De la punta O sea Lo vamos manejando Porque todos Trabajan La realidad Es que nadie Puede ir del fútbol Así que lo vamos Llevando de a poco Como trató de armar Los entrenamientos En base A donde Se les pueda Hacer fácil A todos los jugadores La pretemporada La armamos En tres horarios Mañana Tarde y noche Para que El que labure en fábrica En la mañana Lo pueda hacer en la noche Y así Y es lo que Lo está dando los frutos Por eso te digo Ahora gracias a Dios Todo lo que Lo que se sufrió En En la pretemporada En Andar en lugares Otros Entrenando Por ahí Porque no tenemos Un lugar fijo No se te va a entrenar Y si mismo ahora Nosotros hacemos fútbol En una canchita de siete ¿Entendés? Vos planificás algo Ahí en una cancha chica Pero Después llega el fin de semana Y salí a la cancha de once Y te cambia todo Y eso es una ventaja Que nosotros estamos dando Pero Pero como te digo Hemos armado un grupo Tan lindo Que Que lo estamos llevando Con Con todo eso En contra Lo estamos haciendo más fuerte Así que eso es lo Es lo más importante Muy bien Bueno Chicos Les agradezco Que se han venido No se si quieren mandar Un saludo Si hay alguien Que lo esta escuchando Pueden hacerlo tranquilamente Bueno Muchas gracias Por la invitación La verdad que Esto nos Nos reconforta La verdad que Que nos llamen Para hacernos una entrevista La verdad que Que es algo muy lindo Porque Se nota que estamos Haciendo bien las cosas Y queremos seguir Por este camino Y bueno Mandarles saludos A todos los chicos Los chicos que no pudieron venir No se Cristian Fer 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 Dori Todos los chicos Nos están escuchando Y que nos están Mandando mensajes Pidiendo que Que le mandemos saludos Así que bueno Saludos para todos ellos Y saludos para nuestra familia Que Que ellos también se bancan Que Por ahí Dejemos de estar Con ellos Y disfrutar De nuestra familia Para ir a jugar al fútbol Que realmente Es lo que nos gusta Así que bueno Un saludo para todos ellos Y muchas gracias Por la invitación Yo también quiero mandar Un saludo A mi familia Y Y también a mi ayudante Porque Ariel Dubara Es el que está conmigo De ayudante Pero es como Somos los dos técnicos Somos los que tomamos Las decisiones juntos Así que Le mando un saludo a él También porque él También es parte de esto Y Y en especial a mi familia Que es la que me apoya Y la que lo Lo está bancando siempre Y a todos los chicos Del plantel del apunt Tanto de primera Como de sub-20 Muy bien Sí Yo le quería mandar Un gran saludo Al presidente Que Gracias a él Y a toda la comisión También Se volvió a formar La primera de la punta Y Y la verdad Que siempre están con nosotros Y Quería agradecerle Muchas gracias A Pablo Torres Y bueno Y también un saludo Para He sido padre Para mi hija Mi señora Mi viejo Y Para mi compañero de trabajo Que siempre me hacen el aguante Y me cambian los turnos Para poder ir a jugar La verdad Es un dispensable Entonces Así que Muchas gracias De nada Bueno yo Yo también Sobre todo A bueno A todo el grupo En especial A Luquitas Galvo Que me venía jodiendo Que le manden salud Antes que llegara Y bueno Y a mi familia Y sobre todo Bueno A mi viejo Que me acompañe Que A pesar de su salud Sigue estando ahí Así que nada Para mi familia Y para Para que una de las personas Que nos hacen el aguante En la punta Muy bien Chicos saben que Tienen el micrófono Cuando quieran Siempre van a ser bienvenidos Hay algo que También voy a destacar En la punta Porque siempre me llamó la atención Que todos están Con el uniforme De la punta Y además Tienen una linda Indumentaria Como en la camiseta Yo la he visto Así que los felicito Por todo el trabajo Que seguramente Desde la cabeza Desde el presidente Para abajo Deben laburar todo Así que los felicito Les deseo lo mejor De acá en adelante Así que mucha suerte En lo que viene Bueno muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y nos estaremos viendo Entonces Cuando quieran Son bienvenidos Bueno Bueno un saludo Para toda la gente De la punta Sé que nos están escuchando Nos vamos a un corte Cuando volvamos Tenemos toda la información De bueno Del fútbol infantil Con algún Un comunicado Del club GEPU Y bueno Y Facundo va a volver A repasar Todos los resultados De la primera Y en reserva Gracias chicos Les deseo lo mejor Nos vamos a un corte Gustavo Y ya volvemos Bien estamos de vuelta En un nuevo bloque De pelota al piso Agradecemos nuevamente A la gente de la punta Que nos Ha Visitado Para comentarnos Su desarrollo En el torneo De primera división Así que Muchas gracias Bueno Estaba observando Los resultados De este fin de semana Del fútbol infantil Muchos goles También Muchos partidos Suspendidos También lamentablemente Y bueno Y una particularidad Que bueno Ya lo vamos a estar hablando Pero antes Recordemos A la gente De gimnasio A la par Que nos va a estar Acompañando Gimnasio a la par Para entrenamientos Personalizados Entrenamientos funcionales Cropfit Jam Localizada Aero latino Zumba Y otros Y otros entrenamientos De la mano De Mariano Palacio Y Claudio Juárez En Hilario Escazú Y 170 A 100 metros Palacio Legislativo Gimnasio a la par Y agradecemos también A la gente De Frutas Show Frutas Show La mejor variedad En frutas y verduras Al mayor y por menor Frutas Show Avenida España 1285 Teléfono 1264 42 28 66 Frutas Show Muy bien Bueno Antes de seguir Le hago una mención especial A la gente De Rally Dakar Del señor Sergio Petrone Está organizando una fiesta Que se va a desarrollar El 10 de septiembre En el hotel Dos Venado El Dakar Feds De la mano Del señor Sergio Petrone Está juntando Los fondos necesarios Para participar Del próximo Torneo Y donde va a ser Una presentación Oficial del equipo Dakar 2017 Donde va a haber Desfiles de moda Pista dance Barra Carioca Un DJ en vivo Con pata flameada Mesa dulce Bebida Todo a partir De las 12 horas Será el día 10 de septiembre En el hotel Dos Venado Y nosotros A partir de este día Vamos a estar Compartiendo En la página Del Facebook Las bases Y condiciones Para participar De 5 entradas Que de la mano De Sergio Petrone Nos acercó Así que El domingo que viene Vamos a estar entregando Dos entradas Perdón 5 entradas Así que Aprovechen a participar Va a ser una Una linda fiesta Y bueno Y hay mucho Por la lista Que di Hay muchas Cosas para Comer También Así que Vamos a estar ahí Seguramente Vamos a ver Si los 5 ¿Cuántos somos nosotros? 1, 2, 3 Contamos Mariano Lo llamamos Lucho Ya está Ya está Ya está Ya está Muy bien Así que El domingo que viene Vamos a estar sorteando Las 5 entradas Déjame agradecer a Walter García Que gentilmente Se comunicó con Mariano Y nos pasó los resultados De la gente de Unión del Sur Gracias Walter Salud grande para vos Muy bien Muchas gracias Por colaborar Con Pelota al Piso Bueno También hubo fecha Del fútbol infantil Este fin de semana Facundo Así que Vamos a estar repasando Poco a poco Así que Bueno Comencemos Se jugó la fecha Número 18 Del fútbol infantil Y Ya hay campeón En la categoría 2005 Caizan Luis se consagró campeón Así que Felicitaciones Al señor Daniel Pela Miranda Por otro torneo más En su división En sus divisiones inferiores Bueno Comencemos Hubo fecha En el club Huracán La gente de Estancia Grande Se enfrentó Con la de Aceva Y Este domingo Venció por dos Dos tantos contra uno En la cuarta división En la 2001 Fue empate en uno Al igual que la 2002 En la 2004 Estancia Grande Venció 4 a 0 Y en la 2003 Estancia Grande Perdió por dos tantos Contra uno Y por último En la 2005 Aceva Venció por 3 a 2 A estancia grande Continuamos En Jepu Jepu jugó con Defensores Nuevo Lí En la 2001 Y 2003 En la 2001 Jepu venció Empataron 1 a 1 Y en la 2003 Jepu venció Por 10 a 0 A Nogoli En la categoría 2004 En Jepu Se enfrentó Con la gente Independiente Bisley Y acá hubo Una particularidad Que bueno Finalizados Los resultados Voy a estar Leyendo Lo que me mandaron Los delegados Y responsables Del club Jepu Independiente Bisley Le ganó 6 a 0 A Jepu Pero Según versiones De los responsables Del club Jepu Independiente Ha truchado Algunos carnés De los chicos De Independiente Y hizo jugar A 3 chicos De mayor edad O sea Más grande Categoría 2003 Y 2002 Si no me equivoco Y Y Fue Ellos indican Que es influyente En el resultado Es influyente En el resultado Los chicos Fueron vencidos Continentemente Por 6 a 0 Dicen que hubo Una diferencia Totalmente física Y Bueno Y se pudo comprobar Que eran Carnet Trucho Y de otros chicos Así que Lamentable Lo que ha sucedido Seguramente El señor Hugo Páez Va a estar presentando Una nota En la Liga San Luisena De Fútbol Y Si el tribunal De disciplina Seguramente Va a estar llamando A la gente Independiente Bisley Para que explique Y en caso Que se compruebe Que No Que Los chicos No eran Los que correspondían Y que eran Excedidos de edad Los puntos Van a pasar Por ejemplo Más allá De los puntos Más allá De que se gane 3 puntos Que se pierda Creo que va Un poco más De la mala fe De un club Que por ahí La intención De completar Hace Hace que Truchen Truchen Carnet Y me parece Que no Que no es Lo adecuado Y ni siquiera Por completar El equipo Me parece Que es más que nada Para ganar Y cuando Un torneo De fútbol infantil No se tiene Que pregonar Mucho El tema De los resultados Sino lo que tiene Que pregonar Es la actividad Y el jugar Y mejorar Día a día De los chicos Así que Esas cosas Me parece Lamentable Y bueno En un ratito Vamos a estar Repasando Lo que me pasó El delegado De Gepu Continuamos Con lo demás Ah Mira la cantidad De goles Que hubo acá Mira Aceba Y Trinidad Se estuvieron Enfrentando Este sábado En la categoría 2007 Aceba Venció Por 7 a 1 En la categoría 2008 Aceba Venció Por 9 a 2 Y en la categoría 2006 Aceba Venció 4 a 1 Son 15 22 goles En 3 categorías En Aceba Muy bien Aceba Muy bien La gente De Aceba Del señor Ezequiel Puglice Le mandamos un abrazo Que siempre Atento Termina la jornada De fútbol Y me mando un mensaje Con los resultados Así que le mando un abrazo Muchas gracias Por colaborar Con Pelota al Piso Muy bien Continuemos En la categoría 2001 Victoria Y defensores Estuvieron enfrentando En el clásico Este sábado Y fue Empate 1 a 1 En la categoría 2004 Victoria Se enfrentó Con Sol de Mayo También Un clásico Porque Sol de Mayo Es de aquella zona ¿No Facu? ¿Cómo? Sol de Mayo No es de aquella zona Cerca de Sí, sí Es del oeste Exactamente Otro No es el clásico El clásico En su momento Supo ser Victoria Sol de Mayo El clásico Del oeste Supo ser en su momento Cuando Sol de Mayo Quizás estaba En su mejor momento Si se puede decir Pero bueno Hoy en día Claramente lo es Defensor Es el clásico Del Sporting Bueno Me están llegando Unos mensajes Donde dicen Que ya hubo Otras situaciones Con la gente De Beasley No ha sido La primera vez Donde Truchan Algunos carnes Así que Bueno Se están sumando A las críticas Bueno Continuemos Categoría 2001 El INSEE Se estuvo enfrentando Con Sol de Mayo Ganó Sol de Mayo Por 1 a 0 En la cuarta división CAI San Luis Se estuvo enfrentando A los amigos De La Calera Y CAI venció Por 3 a 0 En la categoría 2003 Y 2004 No se presentaron Los amigos Ni lo de La Calera Ni lo de Supancic Así que fue victoria Para el CAI Si el Tribunal De Disciplina Así lo dictamina Y en la categoría 2005 Los flamantes Camis Peone CAI San Luis Venció por 3 a 0 A Deportivo Supancic Así que Felicitaciones A la gente de CAI Vamos a ver Si lo vamos a estar Invitando En los próximos Fins de semana Para que nos comenten Cómo se han desarrollado Estos torneos Y nos traigan la copa A ver si Si se animan A visitarnos Esta fecha También tiene Una particularidad Me había olvidado De decirle Que comenzó El torneo Clausura De lo más chiquito En la categoría 2006 De los 2007 Y 2008 Que ya había finalizado Y ahora también Se sumó a la categoría 2009 Así que ya comenzó El torneo Para lo más chiquitito Del fútbol Puntano Así que En la categoría 2009 CAI Venció por 5 a 0 A El Chorrillo En la categoría En la categoría 2008 CAI Empató Con el Chorrillo 0 a 0 Al igual que en la 2006 Fue empate 0 a 0 Continuemos Con los partidos Entre Unión Y Unidos del Sur Se estuvieron jugando El día sábado En la cuarta división Unión venció Por 4 a 2 A Unidos del Sur Y en la categoría 2003 Unión Venció por 2 a 0 Continuemos 2004 y 2001 De Unión Y Unidos del Sur Se suspendió Aparentemente Porque los árbitros No se han presentado Por la información Que me ha llegado Los árbitros No han sido Programados No han sido avisados Así que ya vamos a estar Ampliando al respecto Así que lamentable Que no se haya jugado Nos quedaban Los partidos De la punta Y EFI En el fútbol infantil También han mejorado Mucho En el tema Del fútbol infantil El Tuti No es la punta Si Han mejorado muchísimo Se nota mucho El trabajo ahora La mano de quien Quien están a cargo Del fútbol infantil Hay muchos técnicos Por ejemplo Ariel Dubara Se presenta en la liga Pero también da una mano Para las inferiores Después hay muchos jóvenes También Por ejemplo Ramírez O creo que es así Darío también Que es el técnico De la 2005 Que estaba Antes en la 2004 Dejó de ser ahora El técnico De la 2004 Y después Trabaja mucho La dirigencia Pablo Torres Ariel Dubara Todo Bien ¿Dónde entrenan? ¿También tienen problema? Están entrenando Al lado Del estadio ¿En la cancha auxiliar? No, no En la pista Donde iba a ser Las inferiores Y la primera Y la reserva Entrenan atrás De la auxiliar Claro ¿Y la cancha auxiliar Nadie la usa? No La están cerrando Es una lástima Está creciendo el césped Pero una lástima No la dejan usar Las políticas Del fútbol De San Luis Y bueno Bueno Continuamos con los repasos Del fútbol infantil Bueno Como dije La punta se enfrentó A la gente de la EFI En la categoría 2003 Fue victoria Para la punta Por 4 a 0 En la categoría 2001 La punta venció Por 2 a 0 En la categoría 2002 La punta venció Por 1 a 1 Categoría 2005 Fue empate en 1 Al igual que En la cuarta división Continuamos Nos vamos A la cancha De victoria Donde Mi amigo Facu anduvo En el clásico Hoy a la mañana ¿No? Así es Presencié Algún que otro partido Bueno Si puntualmente Los clásicos Traté de ver Al menos Alcancé a ver Uno completo ¿Qué categoría era? La categoría 2003 2003 Si Subí algunas imágenes A nuestra página De Facebook Si Está todo compartido En la fanpage De pelota al piso Muy bien En la categoría 2006 Victoria Venció A la punta Por 2 a 0 En la categoría 2007 Victoria Ganó por 2 a 1 Y en la 2008 Esta vez Si ganó la punta Por 1 a 0 Bueno Esos son los resultados Que hubo Ah Con respecto a GPU y EFI No hubo Fecha del 2007 2006 2008 Y 2009 No se jugaron Tampoco por No la presentación De los árbitros Según lo que me comunicó El delegado Hugo Páez Ya no va a estar empleando Así que Una lástima Que no haya habido fecha En algunos partidos Del fútbol infantil Y me quedaban Algunos resultados De Juventud Le agradezco A la delegada Del Club Juventud Virginia Que me acaba De pasar los resultados En la categoría 2006 Bueno ya dice 0 a 0 En la categoría 2007 2 a 0 Y en la categoría 2008 Fue empate En la categoría 2009 La gente de Juventud Debutó Con una derrota Perdió por 1 a 0 Y por último La categoría Sub-17 Fue empate 1 a 1 Bueno Mirá Mirá que está Llegando La información Del partido De De GPUI Estudiante Se confirmó El horario Va a ser A las 3 de la tarde Y a las 5 Bien Reserva a las 3 de la tarde Entonces Y primera división A las 5 Capaz que lleguen A prender las luces Para probar En el último Según tiempo En estancia grande Va Bueno Si se arranca horario Si Puede ser No creo Pero En estancia grande Por ejemplo En el último partido Que jugó GPU Arrancó 5 17-30 Si no me equivoco Y terminó Con las luces Del estadio Prendida Bueno Voy a leer Un comunicado Que ayer Me pasó El delegado Del club GPU Bueno Que Lo Lo compartió Con todos Los delegados Del fútbol De la liga San Luisenia Y también Me lo pasó El señor Daniel Fallo El responsable También del club GPU Donde Estaban muy enojados Por la situación Que ha pasado Con el club Independiente De Bisley Me parece Lamentable Que Se Llegue A A tratar De De truchar Ciertos DNI Así que El club GPU Admite Que hay que Pedirle Una explicación A los técnicos Que no dijeron Nada de nosotros Y a los árbitros Que a ellos Se lo hicieron En otros partidos Yo no entiendo La necesidad De las localidades Del interior De como hacer Para contener A los chicos Pero Contenemos A cualquier precio Al punto De enseñarle A hacer trampa Como también Hay clubes De la capital Que lo hacen Les pido Que si alguno Ve alguna normalidad Entre mis técnicos O profe Me lo hagan saber Yo tomaré Las medidas necesarias No es culpa De los chicos Sino de los mayores Las sanciones Tienen que ser Más dura Con esta persona Y al momento De dejar participar A estos equipos Se tiene que identificar A un profesional Que esté al frente De las categorías Los clubes Hacemos un gran esfuerzo Para poder viajar Y movilizar Varias categorías Como también ellos Pero donde Está el sentido De hacer trampa Armar un Ficturi Para no ser discriminativo Ni mucho menos Y que te pongan Chicos que te pueden Lesionar seriamente A otros más chicos No tienen en cuenta Ni el valor humano De un ser inferior En tamaño Y madurez mental Hoy nos hicieron 6 goles Y nuestro arquero Con las manos En hielo Por la cantidad De remates Que detuvo Parecía que lo pateaban El 9 De nuestra primera Nuestros chicos Ni corrían Por la humillación Que sufrían Por un irresponsable Supuesto director técnico Debe ser frustrante No poder Ni marcar Por el tamaño Y la fuerza A un rival Que supuestamente Es de tu edad Disculpen si saque Su tiempo Pero hay que terminar Con esto Basta de hacer trampa De querer ganar Con cualquier precio De la falta De la falta De honestidad Si queremos Tener un mejor Pasar Enseñemos Con la gran Verdad Muchas gracias Bueno Ese ha sido El comunicado No leí la primera Parte Para no Herir Sus sensibilidades Pero bueno Es el comunicado De De la gente De GEPU Que se lo hizo Saber a los Delegados A los otros Delegados Con respecto A la situación Que le tocó Vivir el fin Semana Entre el partido De GEPU E Independiente De Bisley En la categoría 2004 Donde han Truchado chicos Y bueno Fue victoria Para Independiente De Bisley Por 6 a 0 Por lo que sé En estos días Mañana Si no es Van a estar presentando En la liga La correspondiente Descargo Descargo Sí Reclamo Protesta Del Club GEPU Para la gente Independiente De Bisley Por dicha Mala inclusión De jugadores Así que Vamos A ver Que pasará Y bueno Seguramente En la reunión Del martes Del fútbol Infantil Va a haber Una discusión Larga Con respecto A eso Que me parece Que hay que Cortarlo de raíz Y dejar De truchar Cosas Que no Tienen que Suceder Pero bueno Bueno Esos Han sido Todos los resultados De la fecha Número 18 Del fútbol Infantil No Estaba observando Un par de mensajes Que me habían llegado Bueno Han sido Los resultados Del fútbol Infantil Chau Campeón Comenzó el torneo En clausura De los 2006 2007 2008 Y 2009 Ahora Lo más chiquito Así que bueno Creo que ha estado Bastante completo Cuando volvamos Cuando volvamos al corte Vamos a hacer un repaso De lo que ha sucedido En el hockey De las chicas Y bueno Y tú Me vas a hacer un repaso De lo que ha pasado En esta primera división Volvimos después De 90 días A ver fútbol De primera división Ya ha pasado Tanto tiempo Ya me había olvidado De las transmisiones Ya me había olvidado Hasta de qué pelotas Usaba acá En el fútbol argentino Sí Sí Muy bien Nos vamos a un corte Gustavo El último Y volvemos Bien Estamos de vuelta Con pelota al piso El último bloque Agradecemos A la gente De La Punta Que todavía No están escuchando Así que Gracias por acompañarnos Estamos agregando A gente A nuestro Programa Y felicidades Muy bien Empezó una nueva fecha Del fútbol De primera división Una nueva La primera Quiero decir Donde Ya debutó El campeón Lo hizo como correspondía Haciendo un baile Por 4 a 0 Y bueno Tú ya tenés Alguno de los ¿Qué pasó? Sí, 4 a 1 4 a 1 Del más grande No, pero dijiste 4 a 0 Por eso Ah, perdón Ah, no Disculpe, disculpe Estaba Estaba Tratando De buscar Más Información Pero bueno ¿Qué querés? Si al Pelado Silva Ya no lo puedo ni ver No lo puedo ni nombrar Nos tiene de hijos Por más que nos haya metido Un gol Siempre nos clava Bueno, la fecha 1 Arrancó el viernes 26 El primer partido Sarmiento de Junín Y Arsenal de Sarandí Ganó Sarmiento de Junín 1 a 0 Le sirve para Sumar puntos Para no perder La categoría Recordemos que van a Descender 4 En este torneo De 30 Torneo largo Bastante complicada La cosa me parece Para muchos equipos Sí Más para los del interior Que ahora Les va a perjudicar Porque es todo Contra todos El torneo este Tienen que viajar A todos lados Del punto del país Después seguimos Con Godoy Cruz Que le ganó a Huracán 1 a 0 Con el debut Del uruguayo Sábado 27 de agosto Gimnasia Grima de la Plata Le ganó a Vélez 2 a 0 Un partido muy bueno Debajo de la lluvia Le ganó muy bien Gimnasia El equipo Que siempre suena Para todos los campeonatos Rosario Central Se ve muy flojo Se vio Con Defensa y Justicia 0 a 0 Sí se vio muy flojo Y eso que tienen Una delantera Terrible Sí Pero salieron lesionados Sí Por más que Haya sido empate Creo que De todas las miradas Se llevó El pase De Los Celso Caño y Rabona Sí Qué jugador ese Dios mío Raro que todavía Siga jugando En el fútbol argentino Sí Yo creo que Que lo han sabido Comenzar bien Pero no le queda mucho Y raro que no haya estado En el Sub 20 Que todavía no me saco Esa bronca De las Olimpiadas Muy mal Racing 1 a 1 Contra Talleres de Córdoba El primer gol De Orión Ya mandando ser De las suyas En Racing Talleres de Córdoba Se vio muy bien Por minutos Y por minutos no Se notó La diferencia Físico Con los de Racing Atlético Tucumán Ganó 1 a 0 Contra Atlético Rafaela Y el partido Que más se vio El sábado Fue San Lorenzo Y San Martín De San Juan Empataron 2 a 2 El director técnico De la selección argentina Estaba en un palco Mirando el partido De San Lorenzo Y San Martín De San Juan Supuestamente A A Bausa Dice que le gusta El pibito Que hizo los dos goles En San Martín De San Juan Montagna Ajá Es muy bueno el pibe Encima Es la ley del ex Porque hizo dos goles Contra San Lorenzo El dueño de su paz En el domingo 28 Siguió el fútbol Con Tigre De local Perdió 3 a 0 Con Estudiantes de La Plata Se ve muy buen trabajo De vivas Mira que Se ve un muy buen trabajo Recordemos que Estudiantes de La Plata Están en la En la Sudamericana También Jugando el choque Contra Belgrano Quilmes Perdió 1 a 0 Con Newell Con Ignacio Scocco El gol Belgrano Perdió con Independiente 1 a 0 Con gol de Rigoni La ley del ex Unión ganó 1 a 0 Le ganó Olimpo Y vamos al resultado Del 4 a 1 De River y Banfield Jugó muy bien River Recordemos que viene De ganar la Supercopa En la En la semana Si, la Recopa Si, si Lo noté Distinto a Martínez Después de todas las críticas De la hinchada Si, ha mejorado Un poco Este semestre El pitipartido Ya hace casi más De un año Que está en River Y ha mejorado Me parece que Lo que se esperaba Y además También por lo que Se había pagado Si, no Y además Hay que recordar Que River Recuperó a D'Alessandro Está jugando muy bien D'Alessandro Le hizo muy bien La pretemporada Hizo un Muy buen gol Y bueno Recordemos que El campeón Del torneo pasado Lanús Y Boca Van 0 a 0 Van 0 a 0 Bueno Ahí me está Escribiendo el señor Hugo Páez Le mando un saludo Que nos está Escribiendo Que dice que River Jugó excelente Bueno Ya hicimos todo el repaso Mañana hay fecha todavía Si, mañana hay fecha Aldo Civi Colón Y Temperley Patronato Dos equipos Que también están buscando Los puntos Para permanecer En primera división Recordemos que Descienden dos Y ascienden dos De la B nacional Si Bueno Esta fecha También hubo Una particularidad Donde hubo El debut Y bueno Y también Si, el debut También en primera De un jugador De dos jugadores De San Luis En Godoy Cruz Jugó el chico Juan Andrada Si bien Ya había debutado En Copa Argentina En Copa Argentina Contra Banfield Jugó muy bien Recordemos que Juan Andrada Entra de jugar De cinco Gracias a la venta De Fernando Godoy A Talleres de Córdoba El gran jugador Que hizo un muy buen Torneo el pasado Con Godoy Cruz Yo lo quiero felicitar A Juan Andrada Un jugadorazo Jugó muy bien No le pesó Debutar en primera división Para nada No se notó La diferencia Juega muy bien El chico Si Y bueno Y también hubo Bueno Juan Andrada Que ha sabido Defender los colores De Kai San Luis Y también otro Que ha sabido Jugar con los colores Kai San Luis Y bueno Recientemente Con los estudiantes De San Luis Es el señor Daniel Garro El negro Que bueno Después de todos Los problemas Que ha sabido Pasar Lamentables Hoy por hoy Está en un mejor presente Y ha sabido lograrse Ganar por lo menos Un lugar en el banco De suplente En Sarmiento Junín De primera división Si está bueno Si porque De todas las que pasó Acá en el fútbol De la B nacional De que hayan meses Que no les paguen El sueldo Bueno Le vino una buena De poder jugar En primera división Y en un club Que está bien ordenado Sarmiento de Junín Si Y además Hay que destacar Que el negro Ha hecho prácticamente La mayoría De la pretemporada Con estudiante Y en los últimos 15-20 días Fue el que se sumó A Sarmiento de Junín Y en 15-20 días Lo supo convencer A Schubert Que Iba a estar Que podía estar En el banco suplente Y hasta ingresar En los últimos 15 minutos Del segundo tiempo Y de donde hizo Un gran papel Y le han Y Le ha dado Buenas pelotas A los delanteros Por lo que me han comentado No vi el partido Pero me dijeron Que hizo un buen partido Si yo lo vi Muy poquito Y se supo mover No le pesó La categoría Está bueno eso Entonces Que no le haya pesado La categoría Y se vio Que jugó Muy bien Si Así que Un progreso Para Para el fútbol Puntano Si Para el fútbol Puntano Así que felicidades Para los muchachos Ex Sky Y Ex estudiante De San Luis También para Para el señor Negro Garro Eh bueno Eso ha sido la fecha Eh Con respecto A lo que Significa el fútbol Puntano Con juventud Y estudiante Mañana va a estar Jugando estudiantes Con gimnasia de Jujuy Eh En la ciudad De En la ciudad De Vita En la provincia De Buenos Aires Eh En la cancha De club esportivo Italiano Una lástima Que Que la gente De San Luis Eh No tengan un partido De la primera B nacional Eh Que Estudiante va a estar Haciendo local En el club esportivo Italiano Eh Una pena Va a entrenar En Lobos Va a concentrar En Lobos Y va a jugar En la cancha Esportivo Italiano Supuestamente Si Así que Yo creo Esperemos a ver Si se soluciona Rápido Eh Yo creo que No se va a solucionar Hasta Hasta que no Hayan grandes Novedades Eh Soy un poco escéptico Me parece que no hay Ni voluntad Del Del dirigente Principal Ni tampoco Voluntad De los De los dirigentes Puntanos Me parece Así que Eh Ha quedado En este momento Acéfalo El club estudiante Y no No hay responsable Y tampoco No hay quien Den la cara Eh Y lo que Es Continúa con Juventud de San Luis Le queda todavía Varias semanas Por Eh Esperar el torneo De De Federal A Un equipo Con nuevas Con nuevas caras Eh Se ha caído Un micrófono Eh Eh Bueno Eh Se cayó un micrófono Y bueno Ya lo estamos Ahí reponiendo Eh Bueno Eh Con Juventud Queda Un nuevo plantel Un nuevo Totalmente nuevo Donde no hay Eh No hay grandes caras Quizás Muchos chicos Muchos chicos Sí De la De la División local Y no grandes caras Muchos De inferiores De otros equipos Esta semana Sumó un nuevo refuerzo Como el de Lautaro Cáceres Proveniente de Cádiz De Comodoro Rivadavia Y El único cara Referente Quizás Es el Nueva Y no tan nueva Porque ya ha estado Por acá El de Laureano Tombolini Pero el resto Son caras Quizás No tan conocidas Y las que ya estaban Eh Juventud La próxima La próxima Fin de semana Va a estar Jugando El Federal Va a estar Debutando Primero queda libre En la primera fecha Y debuta en ella En la segunda Sí De forma visitante En En Unión de Conquija Si no me equivoco No En San Lorenzo Contra San Lorenzo Catamarca Y en la tercera Va a estar debutando Un día miércoles Con Esportivo Belgrano En la tercera fecha De forma De local Muy rara la zona Que le tocó A Juventud Le tocan muchos viajes De por medio Sí Le ha tocado muchos viajes De por medio Le va a tener que tocar Le ha tocado la zona Centro Norte casi Y Y lo han sacado De su región De Cuyo Va a estar viajando Cerca de 10.000 kilómetros En total En los cuatro fechas Por equipo Así que Un despropósito Del Consejo Federal ¿Y cuántas tienen Del Federal Ahora a la vez Dos Asciende uno Que es el campeón absoluto Que es el que va a clasificar Y uno por reducir Y uno por reducir Así que Es eterno Y bueno Pero bueno Con Lo que continúa Con Juventud Es que Hubo Hubo novedades En su sembrado De césped sintético Va a tener cancha De césped sintético Y cancha De césped sintético También Este fin de semana Llegó De hockey De hockey Perdón De hockey De césped sintético Sí Dije dos veces No Una de hockey Y otra de fútbol De fútbol Con césped sintético En el predio Donde está ubicado El Franco Pastore Así que felicidades Al señor Darío Orozco Presidente Y a todos los dirigentes Por este progreso Por la institución Me parece que En las próximas semanas Van a empezar El colocado Creo que primero El de hockey Y después van a ser El de fútbol No recuerdo bien Como me han informado Pero sé que Ya están manos a la obra Y tarde o temprano Juventud Va a ser Otro de los clubes Con Con canchas Que van Quizá corresponde más Al terreno De lo que es San Luis Muy complicado Tener una cancha Y muy caro Tener una cancha De césped natural En condiciones Sí Es muy complicado La tierra no favorece Y cuesta mucho dinero Y por ahí El césped sintético Es algo importante Ya hay un equipo Que lo hace Que es el Clujepu Así que Está bueno Porque se están sumando Muchos equipos A la iniciativa Esa de poner Césped sintético Sí Huracán lo tenía El año pasado Había un proyecto Para colocarlo Lamentablemente No llegó a puerto Supuestamente Iba a haber Un césped sintético Desapreció No sé qué pasó Que se truncó todo En Huracán Y bueno Y ahora El segundo club Que lo va a tener En la ciudad de San Luis Va a ser Juventud Así que Felicidades Pudo haber sido La punta La punta Pero bueno Pero bueno Pero no Políticas Sí Sumo muchísimo Esto al fútbol puntano Obvio Parece que te salen Todas con el césped sintético Que quizás En cancha tierra no Y Yo voy a jugar A una de las canchas Acá De nombre No y aparte Que motiva Que bueno Uno acostumbra A jugar por ahí En lo que hay Y este Lo que hay Ahora Quizás Con el tiempo Mejore Porque bueno Como decía Tute Varios clubes Están sumando A esta iniciativa Lo que nos acostumbramos A jugar en la tierra Es otra cosa Es otra cosa Juegan el césped sintético Totalmente La pelota te pica En tu pie No en el pie Del adversario Y bueno Está bueno Así que Sí Y bueno Ayuda mucho A la continuidad Del juego Y bueno En especial Por ahí Si el clima No ayuda Es muy favorable El césped sintético Sí Muy bien Bueno Antes de irnos El señor Hugo Páez Me estaba dando Una información De último momento Entre el 15 Y el 20 De septiembre Va a haber Una capacitación A cargo Del fútbol infantil De San Lorenzo Y de la mano Del señor Hugo Tocali Y sus colaboradores Así que Va a ser Una linda Charla Donde pueden participar Distintos profesores De distintas categorías ¿Dónde va a ser la charla? No me confirmó Seguramente va a ser En la institución En la institución Seguramente vamos Ahí le confirmo A dónde va a ser La charla Pero Interesante Para el progreso Del fútbol puntana Sabiendo que es Hugo Tocali Sí, obviamente Sirve Bueno para la capacitación Como vos le decías Así que Sí Mira Ahí me lo está confirmando Va a ser en Gepu Seguramente en instalaciones Ahí de De Río Bamba Y Centenario Sí Sí puede ser Puede ser Eh Hace mucho que no pasó Para esa fecha Creo que Que va a estar en condiciones Eh Toda la Refacción que Que ha tenido el club Muy bien Y Por último Además de De eso También va a haber pruebas De jugadores De la categoría Desde la categoría 99 Hasta la 2004 Eh Así que Y van a estar Convocando Las pruebas Encerradas Los delegados De Gepu Van a convocar A los otros delegados Que traigan A cinco De sus jugadores Cinco mejores jugadores De su división Ah De ciertas divisiones Y Y No es No es libre Que pueda ir El que quiera Claro Así que va a ser Con cierto condicionamiento Pero Para ser más puntual Más directo Más puntual Claro Así que Muy bueno Que Que Hacen estas pruebas Ya la había habido Hace dos meses Con lo de Ferro Exactamente Que trajo su fruto El Arquero Andrés Fernández Andrés Fernández Se está yendo de prueba No tenemos novedades Se ha ido Esta semana Se iba ¿No? Eh No recuerdo bien Cuando dijo Dijo a fines de agosto Ahora el 29 Si no equivoco Si no es mañana Ah bien Bueno Si no No hemos tenido novedades Estaremos en contacto con él Para Para mantenerlos al tanto De su situación Claro Así que Bueno Eh Así que recuerden Entre el 15 y el 20 de septiembre Hugo Tocali Va a estar dando una charla En el Club Gepu Eh Y están invitados Todos los profesores De Del fútbol puntano Así que Aprovechen Me parece que De la mano de De Hugo Uno de los coordinadores El fútbol infantil De San Lorenzo Me parece que es Algo fantástico Que ha sabido ser campeón Con la Con las inferiores De la selección argentina Eh Estuvo también En las inferiores de Chile De Chile Y Creo que Llegó hasta la final Si Del mundial Y Y me parece Algo Eh Importante Así que Ya le voy a decir A mi amigo Guillermo Fanático De Hugo Tocali De todas sus Eh De todas sus Su historial Su historial Va a estar seguro Conoyéndolo Va a estar seguro Y Capaz que esté pelota al piso Porque Capaz que yo me sume A ver que Que es lo que dice Sería muy bueno Eh Muy bien Eh Y Tinelli Me dice también Hugo Que va a estar Eh Bueno Le mando un abrazo Gracias por la información Hugo Le deseamos lo mejor Eh Mucha suerte Eh Bueno Nos estamos yendo Eh Chicos No sé que Si quieren decir Algo más Al respecto Eh No Yo bueno Yo los saludo Que quedamos siempre Al finalizar el programa Agradeciendo a la gente Que nos escucha A quien nos aporta Información De todos los clubes Y bueno De todas las actividades Eh A mi familia Bueno Eh A mis amigos también Y bueno En especial A la gente De Fruta Show Que nos está acompañando Y nos acompaña Ya desde Hace Alguna semana Fruta Show La mejor variedad En frutas y verduras Al mayor Y por menor Fruta Show Avenida España Mil dos ochenta y cinco Teléfono Doce seis cuatro Cuarenta y dos Veintiocho sesenta y seis Si Y además También recordemos Eh A la gente De gimnasio A la par Que nos va a estar Acompañando Entrenamiento personalizado Entrenamiento funcional Es Crossfit Localizada Aerobic Zumba Y Aerolatino De la mano Del señor Mariano Palacio Y Claudio Juarez En Hilario Azcazubi Ciento setenta A cien metros Del Palacio Legislativo Le mando un abrazo A la gente De gimnasio A la par Eh Tú tenés que hacer Si vas a decir algo más Sí Quería mandar saludo A la gente Que escucha el programa Todos los domingos Al Club La Punta Por haber venido Al estudio Y bueno Y mandarle saludo A toda mi familia Muy bien Eh Mandarle saludo Al Al que estuvo De cumpleaños En lucha Al nuevo de cumpleaños Ay Dios Muy bien Nos estamos yendo Lo espero El próximo domingo A partir de las veinte horas Con toda la información Le mando un abrazo Al señor Gustavo Siempre firme con nosotros Le agradecemos siempre Por colaborar con nosotros Así que Eh Los esperamos El próximo fin de A partir de las veinte horas Soy Fernando Mover Y les deseo una buena semana Un abrazo Y hasta luego A partir de las veinte horas